Llega la chapa loca Ah, ¿terminó? Bueno, bueno Bueno, ya que están tan despiertos Tienen tantas ganas de hacer kilómetros Vamos a hacer kilómetros ¡Gracias! 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 Es en mi plan que no tengo razón Me equivoqué otra vez por esta bendición Por favor no te olvidas de mí Es probable que vuelva un dolor Ya no quiero nadar con los lados de la ciudad Y no me refiré No es tan fácil destruirme a mí Tengo fuerzas para solvortar Pero solo se va a complicar No me ha abandonado No me refiré No me refiré Por favor no te olvidas de mí Es probable que vuelva un dolor Ya no quiero nadar con los lados de la ciudad Y no me refiré No es tan fácil destruirme a mí Tengo fuerzas para solvortar Pero solo se va a complicar No me refiré 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 ¡Gracias!